Su, el profesor. ¿Cuánto es dos más dos? Esa es fácil. Cuatro. Muy bien, Simia. Hoy en el cole hemos hecho sumas. Y a mí se me dan muy bien. ¿Cuánto es tres más tres? Seis. Oh, vaya. Parece que alguien ha tenido un mal día en el cole. ¿Qué te ocurre, Su? La señora Zamora está enferma. O sea que mientras se recupera ha venido un profe nuevo y yo me aburrí. Así que bostecé en alto y... Entonces él me riñó. ¡Claro! Porque bostezar es de mala educación. No pude evitarlo. ¿Y pediste disculpas? Sí, abuela. Pero si su clase no fuese tan aburrida, eso nunca habría pasado. Con la señora Zamora nunca bostezo. Estoy segura de que tu nuevo profesor hace lo que puede. No es fácil interesar a los alumnos para que estudien durante todo el día. No creo que sea tan difícil. Yo podría hacerlo. Sería un profesor estupendo. Os lo demostraré. Seré profesor ahora mismo. Guay, estupendo. ¿Puedo ir a tu clase, Su? Sacaré las mejores notas en todo. Pues claro que sí, Sinia. ¿Puedo jugar yo también, Su? En realidad no es un juego, Jack. Quiero ser un profe de verdad. Me portaré bien, lo prometo. Bueno, Su. Un profesor no elige a quién enseña. ¿Sabes qué te digo? Que a mí también me gustaría mucho ir a tu clase. Muy bien. Os daré clase a todos. Venga, preparaos para la clase. Mientras tanto, iré a terminar mi tarta de manzana. Y con suerte, debería estar lista para el recreo. Oh, ¿qué estáis haciendo? Su quiere hacer de profesor. ¿Me ayudas a buscar la pizarra, abuelo? Solo si me dejas ir a tu clase. Hace años que no voy al cole. Listo. Bien, clase. Silencio. Por favor, profe. ¿Qué nos vas a enseñar? Todavía no lo he pensado. ¿Qué puedo enseñaros? Vale. ¡A volar! No puedo enseñaros eso. Pero podemos hacer sumas. ¡Me encantan las sumas! Podemos hacer sumas con números grandes. ¿Números grandes? ¡Oh! Oh, hace mucho que no hago sumas con números grandes. ¿Y yo? ¿Estáis listos? Así que tenemos trece más veinticuatro. ¿Os parece bien? ¡No! Es demasiado difícil. Mi profe usa frutas. Suma plátanos. Un plátano más un plátano. ¡Ey, el profesor soy yo! ¿Me devuelves la tiza, por favor? ¡Oh! ¡Ay! Me parece que huele a algo. Aquí huele a quemado. ¡Oh, no! ¡Mi tarta! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¿Puedo salir de clase? Tengo que ir a la cocina. De acuerdo, abuela. Puedes irte. Tienes un buen sentido del olfato, Sue. ¿Sentido del olfato? ¿Qué es eso? ¿Es cuando sabes que hay algo maloliente? No, solo significa que hueles las cosas. Hay cinco sentidos. El olfato y... ¡Ey! Os enseño cuáles son los cinco sentidos. ¡Oh, sí! ¡Estupendo! Bien, preparaos para aprender. Clase, preparaos para Super Sue. La cebra de los cinco sentidos ultraagudos. Huele un calcetín maloliente a kilómetros de distancia. Estoy oyendo roncar a un ratón. ¿Puedo ser un superhéroe con sentidos ultraagudos yo también? Aún no. Por favor, siéntate, Zack. No he acabado. ¡Oh, bol! ¡También tengo supervista! ¡Veo a través de las paredes! ¡Ja, ja! La bisabuela está comiendo bombones en su cuarto. ¡Ja, ja! ¡Mis bombones! ¡Ay, sinia! No es de muy buena educación bostezar en clase. Lo siento, Zun. He podido evitarlo. Es que... ¡Me aburro! ¡Oh! Igual que yo en clase del profe nuevo. Y yo que creía que daría clase mucho mejor que él. Pero creo que no es así. ¡Yo soy Super Zack! ¡Y veo a través de las paredes! ¡No te preocupes, Super Zack! ¡Estoy aquí! ¡Ey! ¡No es la hora del recreo! ¡Clase! ¡Sentaos! ¡Clase! ¡Eres, señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Intenta atraparme en Super Zack! ¡Ay, ay, ay! ¡Me haces cosquillas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Clase! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya han terminado las clases por hoy? Bah, tenía razón, abuela. Ser profe no es nada fácil. Bien. A ver si podemos solucionarlo. ¿Qué es lo que más te gusta de tu profesor habitual? No lo sé. Es divertida y nos escucha y no está hablando siempre ella. Ella nos hace preguntas y nos escucha. ¿Y por qué no pruebas a hacer eso en tu clase? Sí, ya. Pero, ¿cómo? ¡Ey! ¡Ya sé! Abuela, ¿me das tu pastel quemado para usarlo en mi clase? Y necesito también una caja de catón con agujeros. Seguro que puedo conseguirte alguna. Prestad atención, clase. En lugar de intentar encontraros entre vosotros, intentad adivinar qué hay dentro de esta caja. ¡Ay! ¿Cómo vamos a saber qué hay si no podemos verlo? De eso se trata. Vais a tener que usar vuestros sentidos. No podéis usar el sentido de la vista para ver qué hay dentro de la caja, pero podéis usar los otros sentidos. Primero, el sentido del olfato. Oled la caja. A ver si averiguáis qué hay en su interior. Huele a... cartón. ¿Algo más? Yo creo que huele a... a manzana. No está nada mal. Ahora, el sentido del oído. Intentad averiguar qué hay dentro por cómo suena. No hace mucho ruido. No, no es de madera ni de metal, eso seguro. ¿Es una manzana? No. Ahora, el sentido del tacto. Meted las manos por estos agujeros y adivinad qué hay dentro tocándolo. Está muy duro y seco. Pero si aprietas más, es como... esponjoso. ¡Sí! No diré nada. Ahora, coged un poquito y comed. No miréis. Utilizad el sentido del gusto para decirme a qué sabe. ¡Oh! No hagáis trampas. Sabe a... quemado. Pero también sabe a manzana. ¡Oh! ¡Ya lo sé! ¡Es el pastel quemado de tu abuela! ¡Muy bien, Zack! ¡Sobresaliente! Ahora yo sé cuáles son los cinco sentidos. Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Y también sabemos que no se debe dejar un pastel en el horno demasiado tiempo. Muy bien hecho, Sue. Hemos aprendido mucho y nos hemos divertido. Eres muy buen profesor. ¿Podemos hacer sumas otra vez? Pero divertidas con la caja. Lo intentaré. Pero el cole da hambre, ¿verdad? Ayudaremos a la abuela a hacer otro pastel. Y mañana le llevaré un trozo al profe nuevo para pedirle perdón. Buena idea, Sue. Sí, porque ahora sé que ser profe no es pan comido. ¡Sobre sales! ¡Sobre sales! ¡Gracias! Gracias.